La segunda camioneta que fue robada al Instituto Nacional Electoral INE, el pasado lunes en Apatzingán, fue recuperada este miércoles durante un operativo de la policía de Michoacán. La unidad estaba abandonada en una brecha del municipio de Apatzingán. Después de ser asegurada, fue puesta a disposición de las autoridades competentes para que sea devuelta el INE. El día del robo al menos dos sujetos armados interceptaron los vehículos del INE y se apoderaron de ellos para luego darse a la fuga. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, recuperó una de las camionetas del Instituto, además de una de la Secretaría de Salud Michoacán y detuvieron a cuatro sujetos, Jesús Ricardo C., el Berraco, de 21 años de edad, Eduardo U., de 21 años de edad, Martín Alejandro H., la Jeringa, de 31 años de edad y Dionisio U., de 43 años de edad, apodado, el Nicho. A estas personas les fue decomisado armamento, una pistola .38 Super, un rifle calibre .12 milímetros, un fusil hechizo calibre .12 y una escopeta del mismo diámetro, además de varios cargadores y cartuchos útiles a dichas armas.